Aunque las Fuerzas Armadas estén en silencio, porque usted sabe que son no deliberantes, nosotros los que estamos en retiro estamos en condiciones de poder hablar lo que ellos no pueden hablar. Y por eso que queremos mandarle un mensaje al señor Bori y a todos los comunistas que lo rodean, que nuestra facilidad no significa impotencia, que si nos han tratado de meter miedo a través de puntapeuto para que esto no se repita, está muy equivocado. Las Fuerzas Armadas aman tanto a su país y están tan dispuestas a dar su vida por la patria, por el juramento que hicieron, que no le quepa la menor duda de que si se llega a repetir en Chile algo similar a lo que pasó en la unidad popular, van a abarrer a todos estos comunistas de mierda como se hizo en alguna oportunidad. Así que el mensaje para el señor Bori es, cuídese, trate de arreglar este gobierno para que no pierda más de lo que ha perdido. El punto de ahí, para el señor Bori le dio el tiro, el punto de ahí son el narcotráfico y principalmente los problemas que hay en la macrozona azul con los terroristas. Si no resuelve eso, su gobierno está en serio riesgo. Ya, señor Barbieri.